Tweet, mayor que, mayor que detienen a guatemalteco con 350 dólares en frontera Costa Rica-Nicaragua-Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que detienen a guatemalteco con 350 dólares en frontera Costa Rica-Nicaragua. Un guatemalteco fue detenido en el puesto fronterizo de Peñas Blancas que comparte Nicaragua y Costa Rica, con más de 350 dólares que llevaba ocultos en un furgón, informó la Policía Nacional. Un guatemalteco fue detenido en el puesto fronterizo de Peñas Blancas que comparte Nicaragua y Costa Rica, con más de 350 dólares que llevaba ocultos en un furgón, informó la Policía Nacional nicaragüense. El guatemalteco, identificado como Efraín Alexander Alarcón, de 30 años, trasladaba oculto 350 dólares con 780 centavos en un cabezal que iba rumbo a Costa Rica con desechos de vídeos, principalmente de botellas, dijo a periodistas el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado mayor Luis Pérez Oliva. Lea. Lea. Pérez Oliva afirmó que al dinero le aplicaron la técnica del Sintrextre y si resultó positivo con partículas de cocaína, al igual que la vestimenta del detenido, quien será puesto a la orden de la justicia una vez concluida la investigación. Cocaína en camión conducido por guatemalteco. Las autoridades de Costa Rica decomisaron el pasado viernes 256 kilos de cocaína que estaban ocultos en el contenedor de un camión que era conducido por un guatemalteco de apellido Gómez. De interés, el decomiso se produjo en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, cuando el camión cargado con desechos metálicos pretendía salir de Costa Rica con destino final Guatemala, explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado. La droga, distribuida en paquetes de un kilo, estaba escondida en una doble pared del contenedor. El camión y el contenedor son de matrícula guatemalteca e ingresaron a Costa Rica el pasado 21 de julio procedentes de Nicaragua. Además, el conductor fue detenido y podría enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel. Con este cargamento ascienden a 18 toneladas de cocaína las decomisadas en lo que va del 2018, según los datos del Ministerio de Seguridad.